El Ayuntamiento de Puebla planea retirar las ciclovías del Centro Histórico durante el segundo semestre del año, para ampliar las banquetas y abonar a la convivencia de peatones, ciclistas y automovilistas de manera segura. Eduardo Covillán Carrizales, presidente de la Comisión de Movilidad en el Cabildo Poblano, señaló que suprimirlas permitirá que se dé cumplimiento al reglamento de la Zona 30, es decir, no rebasar la velocidad de 30 kilómetros por hora en esta zona, que es de mayor afluencia peatonal. Subrayó que el carril de la ciclovía es utilizado hasta por los vendedores ambulantes, por lo que iniciarán con la modificación vial en las calles 4 y 7 Oriente Poniente. Para conocer más información sobre esta noticia, visita tribunanoticias.mx.